Comenzaron las medidas de fuerza específicamente en Catamarca ayer, pero en el país ya lleva más de 20 días las medidas de fuerza. Caso Córdoba, Rosario, Tucumán y algunas judaís de la provincia de Buenos Aires. Pero nosotros, bueno, hemos ido haciendo asambleas, 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 no esperábamos llegar a estas instancias. ¿Por qué no esperábamos? Porque el gobierno nunca se dignaba en citar a los cuatro gremios juntos para que se haga la paritaria general. Siempre nos hacían la preparitaria, como le llaman ellos. Ellos citan a un gremio por vez, una vez por semana, se pasa el mes porque somos cuatro gremios. Recién en el día martes antes de ayer, recién citaron a los cuatro gremios juntos en el Ministerio del Trabajo después de haber presentado infinidad de notas. Bueno, la paritaria general se hizo el martes, ellos siguieron con la misma postura de ofrecer el 26%, no subir y no moverse de ahí. Por supuesto, ellos tienen gremios adherentes al gobierno actual en el cual firmaron. ATES y APO, lo único que firmó es la titularización de los contratados. Con esta medida de fuerza vamos a seguir hasta que ellos revean por qué nosotros pedimos un 35%. Porque nosotros, por suerte o desgracia del impuesto a las ganancias, nos hemos pasado del techo en el cual tenemos que hacer un aporte superior a un sueldo anual. O sea que nos están descontando un sueldo por año. Ahora viene el aguinaldo que nos descuentan también. No sé cuál irá a ser el criterio de la Presidenta este año. El año pasado dijo que la primera parte del aguinaldo no nos descontará en el impuesto a las ganancias. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos todos los días a las expectativas de lo que vayan saliendo. Porque ellos gobiernan día por día con el sueldo de los empleados. Ellos no tienen un plan de gobierno de decir, este año le vamos a dar tanto. Ellos día por día van sacando cosas de acuerdo a cómo se manifiesta el empleado. Por eso vamos a seguir con las medidas de fuerza. Nosotros pedimos un 35%. El impuesto a las ganancias es el 35% del aumento. Si nos están dando un 26%, realmente nos dan un 17,8%. Por lo tanto, si nos dan un 17,8%, seríamos el porcentaje más bajo del país, siendo el segundo organismo recaudador del país. Por lo tanto, exigimos que se nos liquiden como corresponde. Digamos entonces que las medidas de fuerza han comenzado en otras partes del país. Aquí en Catamarca, ¿cómo se van a llevar adelante? Lo vamos a llevar adelante a través de asambleas. Y lo que determinen en esa asamblea, se llegará a un paro general la semana que viene. Tenemos en cuenta que mañana ya es feriado. Y bueno, veremos en el día de hoy, vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer la semana que viene.